...presidente para la sociedad. Entonces, también las comunidades han tenido que realizar un proceso doble, que va por el ámbito jurídico, presentar su demanda y obligar a que el Estado la reconozca, pero también un trabajo social. Presentar la legitimidad de esa exigencia frente a la sociedad. O lo que autores como Sheldon Javier o Asafano Rodota llaman, el derecho a tener derechos. Para que se reconozca un derecho no basta con que el sistema jurídico lo incluya como algo que le pertenece como derecho, sino que para ejercerlo eficientemente también es necesario que la sociedad me reconozca ese derecho, a tener ese derecho o a participar de esa exigencia. Porque al final de cuentas, detrás del derecho siempre hay una exigencia que se puede articular, al menos creo yo, es una postura específica de fundamentación de derechos, sobre el cual que la expresión de derechos significa tener un poder, una libertad, una potestad o una prerrogativa. Es decir, cuando se me reconoce que yo tengo derecho a hacer algo, que tengo derecho a tener un derecho, perdón, se me está reconociendo que tengo el derecho a hacer algo, a que nadie interfiera con ese hacer, a que se metiera en condiciones específicas para hacerlo, y a que mi hacer sea reconocido y tenga influencia dentro de la estructura donde se está enmarcando protegido ese derecho. ¿Me explico? Entonces esto es súper importante porque el derecho a la consulta está jugando en esa terminología. Nadie tiene muy claro, y lo decían desde hace rato, me estaban robando el tema desde hace rato, que el derecho a la consulta es como la vanguardia, el derecho más importante, porque es aquel que ha servido como un instrumento más claro, más utilizable para algunas comunidades, para presentar sus demandas. Pero en ese mismo uso nos encontramos con una serie de problemas, como lo son que no queda claro en qué consiste el derecho, no queda claro sobre quién es va a funcionar, pero aún en México ni siquiera hay una ley general que lo regule. Hay leyes locales, casi todos los estados tienen alguna normativa respecto a qué significa el derecho a la consulta, hay casos específicos como el Ucatán, los alunos que sí tienen leyes de consulta, pero a nivel general lo que hay es una recomendación general de la CNRH, pero no una ley. Entonces aquí empezamos como con problemas, ¿no? Sin embargo, y aquí me jugaron una trampa, que yo espero que más que una trampa sea algo positivo, yo lo que voy a presentar es el marco que existía dentro de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Como ustedes saben, esto desaparece hace poco, es sustituida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que todavía está por verse si en realidad va a regresar a los presupuestos premios del INI, o sea que es una institución que más que garantizar derechos es estar articulada en torno a la inclusión o a la asimilación de los Pueblos Indígenas, lo que vamos a ver es el beneficio de la duda. Sin embargo, el problema es que la normativa que existía es una normativa que no existe. Pero vamos a ver en perspectiva las dos, ¿no? Dentro del marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se empezaba a generar este subcampo que era el derecho a la consulta, y aquí, pues, esta presentación se la pasaré también a Claudia, si lo quieren, son referencias así como muy puntuales, son extractos de muchos documentos. Pero ya les dije que aquí vamos a hablar de lo sociopolítico, pero aquí vamos a dedicar un momento a lo jurídico, ¿no? para que a quien le interese realmente hacer esta fundamentación, sino a los elementos para hacerlo. El marco de la CDI, a diferencia del INPI, sí dejaba muy claro cuáles son los aspectos de aplicación y de fundamentación de la norma que estaba enfocada, articular, en el derecho a la consulta. Que eran el artículo 12 y 26 de la Constitución, el artículo 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que ahora es sustituida por la Ley del INPI, y los artículos 2 y 6 del Reglamento Interno Constructivo de la Comisión Nacional para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. En esta nueva ley que se nos presenta ahora, que es la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que ahí creo que después todavía pudiera tener una pregunta más bien por semana y tal, porque se genera primero la ley y después el decreto de creación del instituto, lo cual me parece como bastante curioso, porque generalmente es al revés, ¿no? En realidad tiene que existir en la institución para después hacer la ley. Pero bueno, digamos que eso es solo un dato curioso. Dentro del contenido, al menos, decíamos hace rato dándole el beneficio a la duda, no queda claro el marco de aplicación de la ley de consulta, tampoco queda claro un marco específico de ley de la consulta, pero sí, y esto es lo que me parece bastante relevante, hay reiteradas referencias a la necesidad de generar mecanismos de consulta a las comunidades indígenas, de consulta libre, previa e informada, cosa que no existía dentro del marco de la SEDE. La SEDE ya había conocido como una exigencia, producto de la dinámica social, el incluir alguna normativa o asistir a las comunidades para generar estos procesos de consulta, pero ahora se estaba delimitando de qué se trataba todo esto, ¿no? Esta ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es del 4 de diciembre de 2018, y el decreto de creación del INPI es del 20 de marzo, o sea, tiene un mes, ya refieren de manera clara la necesidad de que el INPI ahora, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sea, como dice aquí en su artículo 4, fracción 13, el órgano técnico encargado de los procesos de consulta previa, libre e informada. Esto genera un pequeño debate que podemos recuperar un poco más adelante, ¿no? ¿El Instituto, entonces, es el que tiene que instrumentar las consultas o es el que va a verificar que las consultas se realicen de manera apropiada? Que no es una pregunta, ¿no? Porque si el Instituto es el que tiene que articular la consulta, debe tener un protocolo definido que limite en qué momentos quién tiene derecho a participar de la consulta y bajo qué cosas o qué principios se tiene el derecho de decidir y cuáles van a ser las obligatoriedades o las vinculaciones del proceso de consulta con los proyectos que se están consultando. El trabajo es mayor, ¿no? Pero si se encarga solo de vigilar el proceso de consulta, digamos que le da mayor autonomía, y mayor poder a las comunidades para decidir qué es lo que se tiene que consultar y bajo qué presupuestos y cuáles van a ser los procedimientos. Esto es súper importante por las cosas que mencionaba en el final de la presentación de Claudia. Los tiempos de las comunidades no son los tiempos del Estado. ¿No? O sea, si aquí se dice la consulta va a ser, que es algo de lo que sucedía en realidad, en los años previos un foro, un foro en el que tiene que haber un académico especialista, pues seguramente no es la forma en la que la comunidad se organiza. Tiene que ser en horario de oficina, días hábiles de 8 a 5 de la tarde, lunes a viernes, la comunidad se organiza en fines de semana en las asambleas. Entonces, son cuestiones técnicas, administrativas y segmentales que son importantes pensar desde ahora porque si bien estamos, o lo que me interesa hacer patente en este primer punto es que hay un mayor conocimiento, una potencialidad más amplia dentro de la nueva ley que la anterior, esto también está aún por definirse y por negociarse. Y está tan por definirse y por negociarse que tiene, decíamos hace rato, un mes que eso está vigente. Entonces, es algo todavía en lo que podemos, creo yo, con la suficiente claridad, incidir. Pero, perdón, creo que esto no modifica las consultas posadas que la dura porque en el protocolo ya estaba determinado que se diera el órgano técnico de los posados de consulta. Ahora, bueno, se norma, ¿no? Sí, no, en realidad siempre son complementarias, ¿no? O sea, y al final de cuentas, lo que está intentando hacer este documento es limitar los niveles de responsabilidad porque antes la CDI era como órgano federal y ahora, y esta es la segunda parte de la CIVA, está clarificando que esto tiene que ser tanto a nivel federal como a nivel local. O sea, tiene que ser tanto el INPI como los órganos locales. No recuerdo, ahorita está, ahorita no hace un nombre, pero tienen estas oficinas de representación y estas oficinas también están obligadas, ahora ya no están encargadas de asistir, sino obligadas a coordinar. Lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque una cosa es que puedan apoyar, entonces apoyaría la petición de parte y otra que tengan la obligación de hacerlo. Entonces, digamos que tendrían, si hubiera la buena voluntad, poder determinar los casos en los que es necesaria, a pesar de que la comunidad no lo exija, y mediar entre la exigencia y la necesidad. ¿Me explico, o no? Sí. Pero sí, completamente de acuerdo con la aclaración, ¿no? Y bueno, aquí va aclarando a detalle todas estas cosas que vamos diciendo, ¿no? Les repito esto, se los voy a pasar para que tengan ahí de manera clara dónde está, qué ley, qué artículo puntual, cuáles son las obligaciones. Y solo voy a detener en algunas cositas muy generales como esta. Dentro del artículo quinto, si bien en el párrafo sexto dice que se tiene que garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre premio informado, ahora se aclara que es de derechos para comunidades indígenas y afroamericanas. Esto ya se mencionaba, eso de afroamericanos no se mencionaba en ningún documento previo. Lo que se estipulaba es que tenía que hacerse un proceso de consulta frente a todas aquellas normas o actos administrativos que fueran susceptibles de afectar a las comunidades. Ahora vamos a regresar a esto porque esto es central. Pero ahora también se clarifica o se especifica de manera muy puntual que esto te está enfocado a garantizar y promover el pluralismo jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces parece que las instituciones de las comunidades indígenas pueden incidir de manera directa y con un valor igual a los del Estado dentro de la limitación de los procesos de toma de decisiones. Y esto es súper importante porque la consulta que decíamos hace rato estaba muy engañada en México, ¿no? Si yo les decía cosas como, no sé, ¿está de acuerdo en que para acreditar este módulo tienen que entregar una reflexión de dos páginas? ¿Quién sería de acuerdo en eso? Yo siempre con mis alumnos, siempre con el ejemplo, ¿no? Llego a la clase y les digo, a ver, ¿quién está de acuerdo en que la forma de evaluación sea el trabajo final, participación de clases, exposiciones? Todas las veces, y los que no se han de acuerdo, bueno, pues ni modo porque es la forma de evaluación, ¿no? Yo les consulté, ¿no? O sea, fui, les pregunté, les dije que estaban de acuerdo, los escuché, pero al final, la decisión la tenía yo. Bueno, uno de los problemas del concepto de consulta en la S, que muchos de los órganos encargados de establecer un proceso de consulta querían, o más bien, creo yo, actuaban sobre el vacío de la claridad de las implicaciones de lo que estaba contenido dentro del derecho a la consulta con la sola visión de una opinión. Si pensamos en lo que está sucediendo ahora, pues una consulta, que yo digo, no es una consulta, sino es un levantamiento de encuesta de opinión, parecería que es una consulta.